El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cuenta con 17 velatorios ubicados en 14 entidades del país, en los que se ofrecen servicios funerarios a derecho a vientes y al público en general las 24 horas, los 365 días del año. En los velatorios del Seguro Social se cuenta con personal calificado que apoya en los trámites necesarios que deben llevarse a cabo ante las autoridades competentes, ya sean municipales, estatales y federales. Foto IMSS Los velatorios se encuentran ubicados en la capital del país, en el Estado de México y en las ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Torreón y Veracruz. El IMSS brinda los servicios de velación en capilla y en domicilio, salas de estancia, traslados a nivel nacional, embalsamamiento, cremación y despacho de trámites. Dichos servicios se ofrecen en paquetes al alcance de cualquier presupuesto, desde los básicos que tienen un costo que va de 2.443 pesos hasta 3.411 pesos, de acuerdo con la zona geográfica. El pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. Para solicitar, llamar a los teléfonos 01-800-134-2376-01-800-623-2323 o consultar la página de Internet HTTP 2.2-www.ims.gov.mx-servicios-velatorios Presentar el Certificado de Defunción Identificación Oficial Elegir un paquete de servicios y cubrir el costo de los mismos. Esta nota incluye información de IMSS en esta nota, IMSS velatorios Servicios Funerarios. ¡Gracias! ¡Gracias!